Amigos, y ahí está todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo, el Dino Yoshi Azulito de confianza. Y hoy nos encontramos en una nueva review de Ancient Nature, un pedazo de mod de dinosaurios que está por salir. Y obviamente vamos a ver muchísimo nuevo contenido que estoy seguro que os va a sorprender. Así que, ¿me acompañáis en esta nueva review? Yo sé que sí, así que ve dejando tu like y comparte el vídeo con tus amigos para que más gente conozca y apoye el mod. Sin más dilación, ¡vamos a comenzar! Bien amigos, pues comenzamos pisando fuerte, nunca mejor dicho. Porque como veis, debido a que el server de Discord de Ancient Nature ha alcanzado los mil miembros, nos han revelado al Triceratops, que obviamente estará en el mod de Ancient Nature. ¿Qué es lo que nos llama la atención de este Triceratops? Pues muy bien, la forma y el diseño en general es muy parecido al de The Downera. Ya sabemos que muchos de estos modelos los han reciclado en Ancient Nature, y básicamente es igual, pero le han cambiado los colores. Podemos ver como ahora tiene un azul oscuro más fuerte por la parte superior del torso, y un color naranja que va degradando en un color crema en la parte inferior. Además, en el cráneo podemos ver este color ámbar, que resalta muy bien con este azul. Bueno, en el cráneo y también en esta parte del moflete y tal. Luego los cuernos del Triceratops, está súper bien hecho. No sé, es un dinosaurio que a mí personalmente me mola un montón y que no podía faltar en Ancient Nature, ya que estuvo en The Downera. Que por cierto, The Downera para Minecraft Bedrock se ha actualizado, según me comentáis, y no han añadido el Triceratops. No sé qué están esperando para añadirlo, la verdad no lo entiendo, debe de estar. Pero bueno, en Ancient Nature lo vamos a tener. Aquí podéis ver al bebé Triceratops, por si alguno se pregunta, oye, a ver bebés en Ancient Nature, sí, ¿vale? Van a ver crías, como en The Downera. Y aquí podéis estar viendo a este bebé, que está muy bien. Pero la verdad es que las texturas y el modelo del Triceratops adulto es muy god. Es una auténtica locura, chicos. Bien, fijaos lo que nos han dejado ver. Esta imagen del dodo. Dodo que estuvo en The Downera. Pues al parecer, Ancient Nature también va a agregar a esta criatura. Y no es para menos, porque el diseño del dodo en The Downera era espectacular. De verdad. Era el mejor dodo que yo jamás he visto en un mod de Minecraft y que dudo que vuelva a ver. Así que, Ancient Nature, muchísimas gracias por recolectar a este dodo. Se agradece un montón. Que, por cierto, al lado del dodo podemos ver la imagen de un dinosaurio. Tiene pinta de que es carnívoro. Bastante, pero bastante grande. De un tamaño muy considerable. No sé de qué criatura se tratará. Si de alguna conocida, desconocida, revelada, no revelada. Veremos a ver. Pero mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo que se pueden venir sorpresitas. Caso que me alegro de tener de vuelta a nuestro amigo el dodo. Aquí podemos ver otra imagen del dodo en primera persona, más cerca de la cámara. Y de este dinosaurio misterioso que parece un terópodo. Os lo digo honestamente. Pero el diseño del dodo es muy god, ¿eh? Este es celeste que al parecer... Mirándole un nuevo toque de azul, ¿no? Con Ancient Nature. Muy chulo, me gusta el dodo. El pico increíble, las plumas, el tamaño, el diseño, todo. Tío, es que sí existe la perfección. Y se llama este dodo. Oye, entonces, ¿por qué se extinguieron los dodos, Jesús? Era muy torpe, pero no pasa nada. Era perfectamente torpe. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Mola. Al final le coge cariño a esta criatura. Bueno, el mod de Ancient Nature también nos ha dejado ver esta imagen. Que si bien nos viene siendo un dino, viene siendo un nuevo mineral. Que no sabemos para lo que será. Podemos intuir que tiene algo que ver con los dinosaurios. Tipo, ¿este nuevo mineral será para ayudar a revivirlos? ¿Para clonarlos? No lo sabemos. Algo relacionado con el mundo de los dinos. Pues muy probablemente sí que tenga que ver, la verdad. Os soy honestos. Pero exactamente el que, pues aún no lo sabemos. Tocará esperar para tener más información. Pero vamos a tener este nuevo mineral de momento. Y digo de momento, porque aquí podemos estar observando otro nuevo mineral de Ancient Nature. El cual tiene pinta de ser el ámbar. Y aquí vemos un cartelito que dice, yo estoy a menos 58. ¿Esto qué serán? ¿Las coordenadas donde podemos encontrar este nuevo mineral? Pues tiene toda la pinta de que sí. Ponen aquí una carita como, oh, sorprendente. Es porque tiene pinta de que este mineral va a ser más complicado de conseguir que el diamante. En fin, veremos para qué sirve. Este, incluso más que el otro, parece y tiene toda la pinta de tener una utilidad bastante tocha, la verdad. Tipo, que sin este mineral no puedes avanzar mucho en el mod. Veremos a ver, igual me equivoco. No lo sé. Pero el caso es que esta imagen es oficial y no lo han revelado. Por eso tenía que enseñárosla. Muy bien amigos, eso era todo cuanto al progreso del mod. Pero ahora pasamos al tema de los conceptos. Y es que han dejado ver este fabuloso concepto que se trataría de un boss en Ancient Nature. Un boss que como veis se llamaría The Brood. La verdad es que el hecho de que haya nuevos bosses o jefes era algo que yo pedía al mod de The Down Era y que nunca llegó. Esperemos que con Ancient Nature sí que sea diferente y que tenga como un objetivo el mod derrotar con tus dinosaurios a este boss, por ejemplo. Que como veis es como una especie de T-Rex o quizás Giganotosaurus, un terópodo. Bastante grande, bastante tocho y que está como tuneado. Tiene como unas cadenas, una armadura, lingotes pegados por todo su cuerpo. Tiene como unas especies de rayitas moradas que lo hacen muy temible, la verdad. O sea, este bicho tiene que tener una vida y un ataque impresionante. Y es bastante imponente. O sea, si hubiese un boss no hay ninguno mejor que este en cuanto a diseño. Lo digo de verdad, eh. Me fascina muchísimo este bicho. O sea, imaginaroslo en Ancient Nature, el miedo que tiene que dar. Fijaos que aquí tenemos al bicharraco como lo hemos visto en modo con armadura y las cadenas. Y aquí ya pues lo tenemos un poco más limpio, ¿no? El concepto sin tanto troqueteo. Más lo que es el dinosaurio con su piel. Estas rayas moradas me tienen un poco rayado. Nunca mejor dicho porque no sé qué son. Si es como una especie de cicatriz o de... No lo sé, la verdad. Pero la verdad es que el diseño mola un montón. Aquí nos explican un poco mejor el concepto a priori que tendría este nuevo boss. Y es que nos dice que va por fases. En la primera fase, que tiene un movimiento bastante lento y algunos ataques. Estaría como atado en un pilar, ¿no? Que se va a encontrar aquí. En una especie de templo. Lo han atado. Se encuentra ahí preso. Y nos va a atacar. A un atado nos va a atacar. ¿Vale? Va a tener bastante armadura. Eso sí. Es como su característica principal en la primera fase. Y nada, empezaría ahí la batalla. Vemos al jugador aquí saltando. Luego en la fase 2, de algún modo se va a romper la armadura. Tipo como en Dragon Ball cuando te transformas en un Super Saiyan. Fua, ahí vuela la ropa o el traje por los aires. Pues aquí igual. Y todos sus stats se van a incrementar. Va a tener más daño de ataque. Mucho cuidado. ¿Vale? Y se va a mover más rápido. O sea que realmente cuando está sin armadura no es que esté tameado ni nada. Es que entra en la fase 2 esta criatura. ¿Vale? Luego una vez de la batalla, si lo conseguimos derrotar obviamente, nos va a dejar una especie de trex fósil y carne que se va a poder usar para craftear un objeto que va a invocar espíritus. Ostras, pues están entrando en terreno pantanoso. A ver cómo van a poder hacer eso. ¿Espíritus de qué? Es la pregunta. Aquí vemos una especie de espíritu. ¿Qué será? ¿El espíritu maligno de este dicho? ¿Para qué lo vas a querer invocar si ya te lo has cargado? Bueno, y el caso es que también nos va a dejar como una especie de diente que se puede usar para fabricar la Tyrant Hatch que va a ser una nueva especie de arma. Una nueva hacha. Yo supongo que estará muy rota que se crafte al vencer a esta criatura. Oye, pues de 10. ¿No lo creéis? Y bien chicos, pues hasta aquí ha llegado esta review de Ancient Nature. Espero que os haya gustado todo el nuevo contenido que está por venir al mod. Por supuesto que sí. El Triceratops me ha sorprendido y me ha encantado. Esos colores nuevos, súper chulos. El Dodo. Luego el concepto de ese boss final. También pinta bastante, pero que bastante bien. Así que nada, dejarme vuestro like. Apoyar el mod y el canal. Por supuesto que sí. Y nada, estaremos aquí al pendiente por si sale más información de este pedazo de mod. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Chau, chau, chau.